Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Alejandro Pintamalli. Bienvenidos a la matinal de este jueves 11 de febrero del 2010. Nuestros titulares. La injusticia española quiere suspender al juez Baltasar Garzón. Hay que sacar lecciones sobre el drama de Haití, asegura Ignacio Ramonet. Abuso sexual masivo en contra de niños de la calle en Cochabamba, Bolivia. Y el resumen de la prensa europea. Pero primero comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ramón Cabello. Hola, muy buenos días. El antiguo dictador uruguayo, Juan María Bordaberri, ha sido condenado en su país a 30 años de prisión. El exdictador fue considerado culpable de atentar contra la constitución. Bordaberri, de 81 años en la actualidad, fue presidente de Uruguay entre 1972 y 1976. En 1973, con el apoyo del ejército, presó a los parlamentarios y gobernó por decreto hasta que fuera de puesto en 1976. En ese periodo, algunos disidentes fueron secuestrados y asesinados. En 2006, Bordaberri fue arrestado en la vecina argentina, acusado de la muerte de cuatro ciudadanos uruguayos. Venezuela ha citado varios contratos para la extracción de petróleo con la compañía estadounidense Chevron y con un consorcio liderado por la española Repsol. El paso resulta extraño si tenemos en cuenta que ante tan solo tres años, el presidente venezolano Chávez llevó a cabo un vasto programa de nacionalización de la industria petrolífera. Los precios a la baja del petróleo... Los precios a la baja del petróleo...